Y ahora sí entremos de lleno a la emoción por la coronación del rey Carlos III, Lulú, porque faltan menos de 48 horas para este momento en la emblemática badea de Westminster en Londres. Para muchos es un evento único, histórico, que va a contar con invitados de todas partes del mundo, como por ejemplo el embajador de Colombia en el Reino Unido. Precisamente el ex embajador Néstor Osorio me contó cómo es Carlos III en privado, cómo por ejemplo ha ido transformado la Camila que conoció y cómo está el día de hoy y lo que él espera del reinado de Carlos III. Aquí está la entrevista. Por casi una década el ex embajador de Colombia en Reino Unido, Néstor Osorio, mantiene una excelente relación con el rey Carlos III. La pareja real visitó Colombia en el 2014 y ese viaje los acercó. Hoy es uno de los privilegiados que asistirá a su coronación. Él es una persona que tiene un gran sentido del diálogo, que cuando está en contacto con una persona le dedica su conversación, le dedica su atención. Ese yo creo que es uno de los grandes méritos y cualidades que él tiene, que él no es un hombre superficial, por el contrario es un hombre profundo a mi manera de ver y que conecta con la gente. Como su amigo reconoce el papel que juega Camila como la mujer más importante en la vida del monarca, una reina que ha tenido una transformación sin precedentes en la opinión pública británica. Esa ha sido una historia de amor que se ha ido consolidando y ella ha mostrado una gran inteligencia y un tacto en lograr obtener su propia posición ante los súbditos británicos. Yo tuve el privilegio y el honor de acompañarnos a un viaje a Colombia durante cinco días en distintas ciudades y me di cuenta de la forma tan afectuosa como se tratan, la forma como ella lo apoya y lo ayuda en todos sus trabajos. O sea que yo creo que hay una pareja real de extraordinarios quilates. A Carlos III le esperan grandes desafíos. Su reinado quizás no sea tan popular como el de su madre, ya que cada vez son más los británicos que preferirían la abolición de la corona. Sin embargo, para el embajador Osorio, Carlos III es consciente del giro que tiene que dar para garantizar la permanencia de la monarquía. Es evidente que el mundo británico vive una gran expectativa, yo diría que hasta una esperanza de un cambio de era, de un cambio de actitud más cercano al pueblo, más conocedor de sus problemas y lo que llaman una monarquía de mano tendida que necesita mostrar que puede ser útil para la vida política y económica del país. Y al igual que los otros 1999 invitados, el ex embajador Osorio ya tiene listo su traje para la ceremonia de coronación. En su caso, uno sobrio de etiqueta con pantalón rayado. Bueno, el ex embajador también dijo que aunque hay críticas y oposición a la monarquía, en toda la comunidad se ha visto como un gran afecto, le entiende y un sentimiento positivo hacia la familia real, Jessica. Mira, qué interesante escuchar de personas tan allegadas al rey Carlos, cómo es, ¿no? Que es lo que muchos nos preguntamos, ¿cómo son en la vida real? Pues así tal cual, amigos, y recuerden que Telemundo va a estar cubriendo todo lo que suceda en vivo aquí en la coronación de Carlos III este sábado 6 de mayo, comenzando a las 5 a.m., hora del Este, 2 de la mañana, hora del Pacífico. Por supuesto que nuestra Lourdes va a estar ahí llevándolos de la mano de este histórico día.